Soy la persona que he venido investigando nuestras formas de vestuarios, nuestras pinturas y nuestros trajes tradicionales. De ahí parte ya mi pensamiento en innovar vestuarios para vestirnos en otra ocasión. Soy una joven que ha estado en dos espacios. El primer espacio es lo tradicional y el segundo espacio es el ambiente occidental. Y cuando te damos cualquier artesanía, le estás abriendo la puerta a esos materiales que están desde el centro de la selva hasta las ciudades que llegan en ferias, llega en encuentros, llega hasta en catálogos. Es un proceso que se pide permiso a la madre naturaleza para que llegue a las manos de cualquier persona. Es un espíritu que está ahí dentro de esa artesanía o esa manualidad que se hace. Y hay que sensibilizar a las personas de que Colombia es un territorio indígena. Es multicultural y es algo que hay que enseñar desde los colegios, en los hogares, en las comunidades y en el sistema social. Es una lucha que los jóvenes siguen continuando. Con resistencia y con unión se hace una gran lucha de una construcción de identidad social. Con resistencia y con unión se hace una gran lucha de la bolsa. ¡Gracias! ¡Gracias!